Muy buenas, hoy os presentamos una receta un poquito más rebuscadita. Vamos a hacer unos raviolis hechos con una pasta china, una pasta guantón. Los vamos a hacer rellenos de branda de bacalao, que este va a ser el elemento principal de la receta, cuyo bacalao lo vamos a escaldar con el agua bichí catalán, para potenciarle aún mucho más el sabor de la brandada. Lo que vamos a hacer va a ser un escaldado del bacalao. Lo que queremos es que el bacalao no llegue a hervir, cuando vayamos a ver que empieza a hervir, entonces es cuando paramos el fuego y lo dejamos reposar durante 20 minutos. Lo que vamos a hacer va a ser escurrirlo para poder retirar la piel. Lo que vamos a empezar a hacer es hacer el confitado de los ajos. El ajo tiene que confitar, no tiene que quemarse. Pues una vez tengamos ya los ajos confitaditos, ya veis que tienen un poco de colorcito, lo que vamos a hacer va a ser ir introduciendo el bacalao. Puntito de sal, aunque el agua bichí catalán ya nos da el toque de sal. Un poquito de crema de leche. Crema de leche lo que nos va a ayudar es dar un poquito más de cuerpo a la moción, para que todo nos quede un poco más homogéneo. Esto lo dejaremos confitar así, con el fuego parado, durante unos 5 minutitos. Y luego ya lo pasamos todo por la trituradora. Bueno, pues aquí estamos sirviendo ya la pasta guantón. Cocer con agua bichí catalán, enfriar con agua bichí catalán, así no perdemos ningún nutriente del producto que estemos sirviendo. Y ahora ya, una vez ya tengamos la pasta fría, ya vamos a rellenar con la branda de bacalao. Y vamos a terminar el plato. Estiramos la pasta, la sacamos un poquitín y calentaremos la brandada, que ya esta ya la hemos calentado, que es la que hemos triturado. Lo rellenaremos. Y lo que haremos ahora será cerrar el ravioli. Pondremos el ravioli en el plato. Aquí hemos hecho una salsa de setas. Y terminaremos el plato con un par de gambas rojas. Ya veis, un plato sencillo, pero a la vez vamos a quedar perfectamente y muy espectacular. Que aproveche. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video